Y vamos, para ti, gracias, para mí, fabuloso. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Se me poco mierda. Se me poco mierda, pero no lo es. ¡Muchas gracias! Porque hoy hizo sol y ya todos están afuera, ¿verdad? ¡Que se derrite! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Wow, porque eso no había llegado a mí antes. No, es que esta reacción a la rosa de Guadalupe, wey. Es que eso es lo gracioso, es súper cutre. No, no, no. 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 no 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 ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.